confíe. Si usted ya recibió su vacuna o estará próxima a recibirla en los próximos días, acuérdese que el efecto no es inmediato. Tarda de 20, 21 días más o menos en hacer efecto la primer dosis, pero le va a proteger en un 60%. Requiere usted de recibir una segunda dosis para que alcance más del 95% en su efectividad. Aún así, tiene un 5% de probabilidades de que pueda enfermarse. Así que esto no quiere decir que ya no vamos a usar el cubrebocas, que vamos a andar del tingo al tango, pero mire, le vamos a presentar la historia de don Gabriel. Él se siente tranquilo ya de recibir esta dosis porque fue uno de los primeros en inocularse. Don Gabriel Lumbreras y su esposa llegaron en coche a la arena Saltillo. Por las noticias, se enteraron que este sería uno de los puntos de vacunación contra el COVID-19, jornada de vacunación que comenzó este martes en Saltillo. Don Gabriel, de 82 años y jubilado, residente de la colonia Valle de las Flores, señaló que el lunes se durmieron temprano él y su esposa para llegar temprano al lugar de la vacunación. Fue a las dos de la mañana que ya estaban estacionándose en el aparcadero del recinto de eventos masivos, el cual fue habilitado por las autoridades federales para la aplicación de la primer dosis a las personas adultas mayores de 75 años. Cerca de las cuatro horas comenzaron a llegar los servidores de la nación y le dieron paso a don Gabriel junto con su esposa al recinto donde permanecieron sentados hasta la hora que comenzó la aplicación de la dosis. Para el señor, aplicarse la vacuna significa tranquilidad. A pesar que todo el año ha logrado pasarlo sin contraer el virus, son muchos los sacrificios que ha hecho para cuidarse, como no ver a sus hijos ni a sus nietos. No, pues sí, porque ya con eso ya se siente uno un poco más seguro de que no le llegue la pandemia de lleno. Defenderse uno un poco. La idea es de que llegar temprano, pero salir temprano, no temprano a casa. Don Gabriel es solo uno de los primeros adultos mayores que será inmunizado contra el nuevo coronavirus en Saltillo. En el punto de vacunación de la arena se prevé a aplicar 3.000 dosis diarias durante un periodo aproximado de siete días. Las dosis llegaron al recinto resguardadas por personal médico y de la Secretaría de la Defensa Nacional minutos después de las ocho horas. Sin embargo, el arranque de la jornada se retrasó hora y media debido a la falta de hieleras para resguardar las vacunas. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Luis Durón.